Acompáñenme a una clase de modelado desnudo. En nuestras últimas clases de dibujo hemos estado viendo anatomía. Hoy nos tocó una experiencia bastante única, donde venía una modelo, algunos estaban nerviosos, otros emocionados de comenzar a dibujar. Yo tenía un montón de sueño porque ese día solo había dormido una sola hora. Ah, pero claro, yo a fuerzas tenía que dibujar un luffy en el pizarrón a las 4 de la mañana. Mis compañeros hicieron un círculo enfrente de una mesa de madera donde posaría la modelo. Por motivos de privacidad y respeto hacia la chica no mostraré su cara, obviamente. Mis compañeros ya estaban preparando sus cosas hasta que comenzó. Estos son algunos de los resultados de mis compañeros. Somos estudiantes del tercer semestre en la carrera de arte digital. Estos son los míos. La verdad es que me falta bastante rapidez ya que solo teníamos 5 minutos para hacer el boceto antes de que la chica cambiara de pose. Esta fue una experiencia única, muy profesional y muy divertida la verdad.